Buenos días. Hoy, día 30 de diciembre del 2020, nos reunimos los tres representantes de los tres grupos políticos que formamos parte del equipo de Gobierno para hacer un pequeño balance de la labor y la gestión que hemos venido realizando durante todo el año 2020. Detallaré algunas de las acciones que consideramos importantes que hemos llevado a cabo desde todas las áreas, entre ellas los adecentamientos de varios edificios municipales, como puede ser pintura de Ciudad Deportiva, pintura del Hospital de Transeunte y Archivo Histórico, eliminación de soportes publicitarios, nuestros cascos históricos, que sí que entorpecían la belleza del mismo, reparación del firme en el polígono industrial, puesta en funcionamiento del servicio de incidencia, que ha tenido muy buena acogida, limpieza del pontón de baluengo, construcción y puesta en funcionamiento de un segundo cepo en nuestra dehesa Boyal, que era una demanda que tenían nuestros ganaderos y tras varias reuniones que han mantenido con ellos, pues ha llegado a esta decisión. Construcción de nichos, adquisición de maquinaria retroexcavadora, que nos ha conseguido ayudar a la reparación de caminos como el de Bellavista, el de detrás del cementerio hasta la carretera de Salvatierra, el del Espíritu Santo o el Camino de Agua Santa. Se ha reorganizado el punto limpio que tenemos en nuestras instalaciones del rodeo. Se han descentrado las traseras de los solares de la bazana con el bulldozer de diputación. Se ha iniciado la obra de reparación del bar del pantano de Brovale, con la intención de poder dar un servicio más óptimo en la próxima temporada de baño. Se ha faltado la barriada del Nuevo Jerez y parte de la calle Cristóbal Colón. Se ha realizado la obra de accesibilidad a las escuelas de la Alcazaba. Se ha cambiado iluminarias en los dos colegios que tenemos en nuestra localidad. Se ha faltado también hoy o mañana llevar a su fin la plaza del Pacífico de la Bazana. Se han hecho labores de mantenimiento y poda de formación en Arboleda, ayudando a nuestra industria, a nuestra hostelería y a nuestros empresarios en esta situación de crisis tan complicada que hemos tenido durante el año 2020. Debido a la pandemia, hemos ayudado ampliándole la zona de veladores. Se eliminó la tasa de veladores para el año 2020 y se volvió a aprobar por pleno la tasa del 2021. Se ha eliminado la tasa del último trimestre del mercadillo. Se ha puesto en funcionamiento la oficina de gestión en San Agustín, junto con Infege Comercio y Consumo. El portal de transparencia se ha puesto a día y se le ha habilitado de bastante contenido. Se han actualizado y pagado los atrasos de los complementos específicos, según marca la ley, a los trabajadores del ayuntamiento. Se han pagado también los trienios y los esenios a los funcionarios. Se ha creado una guía digital de empresas de nuestra localidad. Se creó una línea de ayudas, tanto para empresas como para personas relacionadas con el COVID. Se ha llevado a cabo o se está llevando a cabo la campaña de Navidad con una aportación de 16.000 euros en cheques para consumo en las empresas de nuestra localidad. Se ha llevado también servicios de desinfección y prevención del COVID durante todo el año. Se suministraron de mascarilla y de geles a todas las empresas que en un principio les era difícil de acceder a estos productos por la demanda que tenían. En tema de contratación, hemos llegado a contratar a más de 30 personas de la bolsa de empleo y experiencia que teníamos vigente. Sabemos que quizás no sean todas las deseadas, pero la situación tampoco nos ha permitido contratar a más personas, puesto que dichos servicios quizás no se estaban prestando o no se prestaban con tanta necesidad como en situaciones normales. Se contrataron 31 personas con el Plan Empleo y Experiencia. Se ha llevado a cabo un contrato relevo y otro que está todavía en trámite de resolución. Tenemos la bolsa de empleados del hogar y la nueva actualización de la bolsa de empleo social pendiente de terminar de valorar. Se creó también la bolsa de empleo del secretario general para la sustitución de nuestra secretaria que tenemos en plantilla por baja de maternidad. De la misma manera, se ha creado la de un técnico informático y se creará también, que pasaremos hoy por Junta de Gobierno, la de un arquitecto técnico para suplir una baja. Se ha realizado una auditoría a la empresa Aquanet por la concesión del alcantarillado. Tenemos también presentado ya el proyecto de rehabilitación de la Torre del Carbón y la Torre Sangrienta. Se ha realizado un contrato, además demandado también por toda la ciudadanía, de control de plagas de palomas, que empezará en breve a ponerse en funcionamiento. Queremos hacer mención también a la transparencia. Como bien he dicho antes, el portal está más dotado de contenido que anteriormente. En este año se han realizado más de 174 contratos entre suministros, servicios y obras, y todos están subidos a dicha plataforma. También se ha llevado a cabo el tratamiento y el reciclado de los escombros que teníamos acopiados en la zona del rodeo, que también era una demanda de los vecinos bastante recurrente. Y se han hecho muchas cosas más. Esto es un breve detalle de lo que nos ha podido dar de sí este año, que ha sido un año complicado por la situación que todos sabemos. Por mi parte, voy a pasarle la palabra a mi compañera Francisca, desearles a todos una feliz entrada de año y que el 2020 salga corriendo cuanto antes de nuestra vida. Este año, como en principio pudiera parecer un año de pandemia mundial, no nos hemos paralizado. Todo lo contrario, nos ha obligado a reforzar esfuerzos y tesón. Y prueba de ello es el relato que mi compañera ha hecho de la gestión que durante este año se ha llevado a cabo. Tengo que decir también que gracias a la implicación, a la colaboración y a la complicidad de los trabajadores de este ayuntamiento, que están detrás de cada acción que nosotros como políticos queremos llevar a cabo. Hemos puesto el acento, y ella lo ha explicado muy bien, en las personas, especialmente en las que peor lo están pasando. Hemos puesto el acento en el empleo, en mejorar la organización administrativa y los servicios municipales para prestar una atención lo más ágil posible dentro de esta nueva normalidad. Anunciamos a principio de año la oferta pública de empleo, como nos viene legalmente establecido, y hemos querido seguir en esa línea de creación de empleo transparente, con todas las garantías y con todas las contrataciones, siguiendo todos los procesos selectivos que la ley nos marca. Iniciamos el año con el nombramiento de tres nuevos agentes de la Policía Local, y hace unos días terminábamos el año también con la toma de posesión de otros tres agentes de la Policía Local, con lo cual venimos a completar una plantilla que venía siendo deficitaria desde hace mucho tiempo, y quiero agradecer también en nombre del equipo de Gobierno el esfuerzo que los agentes han hecho hasta el momento, los agentes y los oficiales, hasta el momento, hasta haber cubiertas estas plazas. Son muchas las obras que se han hecho y Isabel ha dado buena cuenta de ellas. Me quiero centrar en que en la primavera de este año podíamos disponer al servicio de todos los ciudadanos el Parque de Santa Lucía, tras un minucioso trabajo para recuperar su esencia. Hay otros proyectos importantes encima de la mesa. Nuestro compromiso también era recuperar el centro de día Adolfo Suárez, y hace unos días podábamos la noticia con mucha ilusión, después del esfuerzo que se ha venido realizando, de que hoy ya cuenta con autorización para su apertura. Y, como saben también, en el mes de septiembre salió a licitación el proyecto para el nuevo centro de día y residencia. Ya se han presentado esas propuestas y estamos pendientes de que el tribunal las valore y podamos iniciar ese proyecto lo antes posible. Saben también que llevamos esa propuesta a la Asamblea de Extremadura, que salió con el apoyo unánime de todos los grupos, y confiamos que ahora que se están debatiendo los presupuestos consigan igualmente ese refuerzo, porque si no se hace números, pues no podría ser una realidad. Confiamos en que así sea. Hemos dedicado este primer año a poner orden en el área administrativa, a reorganizar los servicios, a optimizar los recursos, tanto materiales como humanos, que tenemos, con el fin de que podamos dar a los ciudadanos un mejor funcionamiento. Y hemos puesto también encima de la mesa normas, para que todos los ciudadanos conozcan cómo funciona el ayuntamiento, cómo se pueden servir de los servicios municipales, el uso que se está dando en los espacios comunes, para no dejarlo al capricho del Gobierno de turno. Dijimos que íbamos a gobernar para todos y a eso nos hemos dedicado este año. Hemos aprobado el primer en este año el reglamento de organización municipal, entrará en vigor en el mes de enero. El reglamento también para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, que se venía demandando, y también uno importante a nuestro criterio, que es la regulación de la cesión de espacios públicos, para poder atender a todo el movimiento asociativo de Jerez de los Caballeros, a los que aprovecho también en nombre del equipo de Gobierno para agradecer su implicación y la labor que hacen. Como ha dicho Isabel, se ha trabajado en el arreglo de los caminos, se han arreglado en este año muchos más caminos que en los últimos años, y yo creo que también es de justicia reconocerlo, detrás de ello hay un trabajo muy importante. Nuestro compromiso también con la transparencia. No me voy a detener, porque todos saben que pueden visitar tanto la página web del ayuntamiento como el portal de transparencia. Detrás de cada publicación hay un trabajo muy importante de gestión, pero también un importante trabajo administrativo. Son muchas las decisiones que se toman a lo largo del día, y lo que se plasma finalmente en el portal de transparencia es el resultado de todas esas gestiones y también de los acuerdos que se han llevado a cabo, que también pueden visitar en el portal de transparencia. Aprovecho para que estos días, si tienen tiempo, pues visiten la página web y puedan ser conscientes del trabajo que se ha venido realizando. Hemos dado también un impulso definitivo al plan general. Esperábamos que nos lo trajeran los reyes, no sé si podrán ser los reyes un poco más adelante, pero confiamos que tras los últimos informes sectoriales que se han enviado podamos obtener la aprobación definitiva. Todo esto se ha venido haciendo mientras las actividades efectivas, culturales y deportivas se venían desarrollando con la normalidad que estas circunstancias excepcionales nos han permitido, con todas las medidas de seguridad. Y tengo que decir también que detrás de cada cartel anunciador de un evento hay mucho trabajo que entiendo que es de justicia reconocer y yo lo quiero dejar encima de la mesa. Pero de todo lo que hemos hecho este año, yo me quedo con los acuerdos, con los contratos y con los convenios. Nos hemos sentado con el Comité de Empresa en varias ocasiones, hemos llegado a acuerdo con el Comité de Empresa para la Mejora de las Condiciones Laborales de los Trabajadores, seguimos trabajando en la relación de puestos de trabajo, confiemos también en contar con el apoyo del resto de concejales. Y son muchos los acuerdos a los que hemos llegado con las asociaciones y con colectivos. Se firmó el convenio con la Iglesia, el convenio con el Jerez Club de Fútbol, con la Junta de Cofradía, y están a la firma los convenios con todas y cada una de las asociaciones que a día de hoy disfrutan de la cesión de espacios públicos, que son de todo y que en un ejercicio de transparencia también publicaremos una vez se firme. En contra de lo que pudiera parecer, la mayoría de las propuestas, la inmensa mayoría de las propuestas llevadas a pleno han sido aprobadas por unanimidad. Es cierto que hay algunas cuestiones en las que no hemos tenido el apoyo del resto de concejales de la oposición, pero en las que estamos trabajando para que esos acuerdos sean posibles. Y, finalmente, pues hemos tenido que redoblar esfuerzos este año por las circunstancias en las que estábamos en ayuda al sector empresarial en forma de subvenciones, subvenciones al tejido asociativo y ayuda a las personas en situación de especial vulnerabilidad. Las políticas sociales han adquirido especial relevancia este año y, sobre todo, me quiero quedar, de todas las que ha habido, que son muchas, Isabel ha detallado algunas y otras ya las conocen ustedes, me quedo con la atención a nuestros mayores en los programas de acompañamiento. Ellos han estado muy presentes en estos momentos porque son un colectivo de riesgos vulnerables en esta situación de pandemia y a ellos hemos querido también dedicar nuestros esfuerzos. Ha sido un año difícil en el que la unidad nos ha permitido contener el BYU dentro de las circunstancias en las que estamos y hago un llamamiento también a la responsabilidad en estos momentos. Nos ha permitido mejorar la gestión, nos ha permitido acompañar a los que más nos necesitan y dedicarnos a lo verdaderamente importante para nosotros, que son las personas. Y termino agradeciendo la participación la colaboración, la implicación y la complicidad de los trabajadores del ayuntamiento que hacen posible esta gestión y, por supuesto, también la de la ciudadanía, que nos ha servido de aliento en momentos muy difíciles, que los ha habido, momentos difíciles que nos han tocado vivir, pero yo confío que el año que viene vamos a seguir trabajando en esa línea de colaboración, de implicación y de complicidad y espero también que el año nos sea un poco más benévolo. Podríamos catalogar el 2020, sin equivocarnos y sin lugar a duda, como uno de los peores años de la historia moderna de Jerez de los Caballeros y su hospedanía. Oyendo a mis dos compañeras, podría parecer que ha sido fácil. No ha sido fácil porque ha sido un año que la pandemia sanitaria ha venido ligada al problema económico. Pero formamos parte de un equipo de Gobierno que, junto a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, se crecen ante la adversidad, con una agravocación de servicio público que nos ha permitido redoblar esfuerzos y llevar a cabo todas las labores, convenios y trabajos que mis compañeras han redactado. Queda mucho, queda mucho por hacer. Hago un llamamiento a los vecinos de Jerez de los Caballeros porque queda un camino largo, un camino difícil en el próximo año que no podemos llevar a cabo solos y solas. Vamos a necesitar de todos y cada uno de nuestros vecinos. Esperamos aprobar próximamente, estamos trabajando en ello, en un reglamento de participación ciudadana que hará de este ayuntamiento un ayuntamiento abierto y más democrático. Y también quiero hacer un llamamiento, por supuesto, a la oposición. No, debemos de ser un ejemplo para nuestros vecinos, más en estos momentos tan difíciles. No nos valen jastas de unidos somos más fuertes o juntos lo superaremos. Eso se quedaría en marketing político. Debemos de ser un ejemplo. Les hago un llamamiento desde aquí que abandonen la línea negativa que están llevando últimamente. Les tendemos una vez más la mano, no nos cansamos de tendérsela, para que Jerez esté orgulloso de los representantes públicos que formamos parte de este ayuntamiento. Y ya, por último y para finalizar, quiero desear a nuestros vecinos mucha salud, salud y salud, y un feliz año 2021. Gracias. 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 Gracias.